la vela representa al ser humano la acera al cuerpo físico la mecha a la mente y la llama al espíritu por eso a través de la observación de su evolución cuando se quema podemos ver e intuir los resultados y a continuación vamos a ver los distintos significados que se le dan a la mecha según el movimiento que realice si la mecha es alta habla de buenas vibraciones significa que hay fuerzas que nos ayudan si es una mecha normal y corriente que no le ves nada significativo pues es indicativo de que el proceso de tu petición va a ser lento que tengas paciencia si es muy corta significa que algo no va bien algo de hecho va mal hay cierta falta de energía cuando la mecha está alta es algo que siempre es positivo y cuando está pequeña tiende a ser negativo y si la llama chisporrotea pues es indicativo de que algo va mal sin embargo si la elevación es repentina y después le sigue un descanso pues es una advertencia es una advertencia muy seria y que deberíamos tener muy en cuenta porque este tipo de manifestación indica que tenemos que tener cuidado con lo que hemos conseguido o con lo que hemos realizado si la llama suelta mucho humo es un claro indicador de que la vela no está en condiciones de responder a tu pregunta aunque también indica que el consultante está pasando por momentos de duda va a tener que tomar distancia apartarse de las cosas para poder ver las cosas con perspectiva y poder seguir adelante si la llama se inclina a la derecha sin oscilar significa que pronto vamos a recibir buenas noticias y si se inclina hacia la izquierda dice que tenemos que ser menos impulsivos para triunfar en esta vida recuerda en cualquier caso que antes de encender la mecha tienes que estar muy concentrado y formular tu petición de forma clara y concisa no 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 no